Hace unos días la asociación costarricense de estilistas en belleza y afines ACEBA realizó un seminario profesional para sus miembros en este seminario los estilistas profesionales Mario Mora, Mari Carballo y Maritza Chávez demostraron sus tendencias y técnicas veamos Gracias por ver el video 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 Agregando a las noticias de la belleza o el estilismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Y perdón! ¡Suen Menzah 6D! ¡Suen Menzah 6D! Es un show donde la gente va a participar hay bailes, va a haber un brindes hay muchos estilistas que van a estar trabajando ese día y que lo van a estar haciendo de gratis todo esto con la intención de recaudar dinero que se le va a dar a ustedes Vamos a hacer un show con mucho amor, con mucho cariño y con muchísimo respeto, tanto para los estilistas que vamos a participar, como para las personas que son los familiares de nuestro compañero y querido Luis Alberto. Bueno, es una retrospectiva de la peluquería. Vamos a comenzar con los peinados más antiguos, claro, de show, hasta lo más moderno. Van a ser cuatro bloques que van a trabajar cuatro grupos diferentes y en cada grupo que hay va a haber un ballet que va a ser un ballet. Gracias. 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 Gracias.